Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Art y Cultura de la Galería Torres Barte. De parte de nuestra directora Florencia Torres Barte y de todo el equipo de la Galería les damos la bienvenida a esta entrevista en donde los vamos a invitar a pensar y repensar desde el punto de vista artístico a la Antártida. Podrían pensar que esta es una entrevista más, una que pueden ver en YouTube, una que pueden ver en un documental o en algún noticiero, porque no. Sin embargo, lo que les proponemos hoy es que vengan a recorrer con nosotros cómo conocer la Antártida, cómo pensarla, pero especialmente cómo mirarla desde el arte. No es una tarea fácil, pero les aseguro que es muy emocionante abordarla, pensarla, vivirla desde sus protagonistas y desde quienes los queremos difundir. Hoy nos acompañan en el subjefe de la base Marambio, el vicecomodoro Pablo Díaz, el doctor Juan Manuel Lirio, del Instituto Antártico Argentino, Cecilia Rodríguez Amenábar, también doctora del Instituto Antártico Argentino, y representando a todos los artistas de la Galería Torres Barte, Pablo García Cáceres. Vamos a iniciar la entrevista con Pablo Díaz. Hoy tenemos dos Pablos, así que me van a escuchar decir Pablo Díaz y Pablo García para identificar a cada cual. Vamos a empezar con Pablo Díaz. Pablo, por favor, presentate. Pablo, ¿estás muteado? Sí, ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, realmente para nosotros es un agradecimiento, poder contarles a ustedes qué es lo que hace un grupo de argentinos acá en la Antártida durante un año. Así que creo que a todos los que estamos acá nos unen dos cuestiones, ¿no? Creo que uno es un apasionado y un soñador, ¿no? Apasionado cada uno en su actividad, ¿qué hace, no? Sea desde el punto de vista de la ciencia, que ya muy bien lo va a desarrollar, lo va a explicar Juan Manuel, y también los que desarrollamos tareas logísticas, que somos los integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y soñadores, porque soñamos todos con ver a un país grande, que a la Argentina es grande, y la mejor manera de verla grande es siendo protagonista, ¿no? Y eso significa esfuerzo muchas veces para poder lograr ese sueño, ¿no? Y creemos y estamos convencidos que poniendo nuestro granito de arena, viviendo un año acá a la Antártida, estando lejos de nuestros afectos, que los extrañamos, los queremos mucho y los anhelamos todos los días, vale la pena venir acá a hacer ese esfuerzo, ¿no? Así que creo que eso nos va hermanando a todos los que estamos acá, tanto en el continente Antártico, pero también en el continente americano. Así que sin mucho más introducción, creo que sería oportuno comenzar con la exposición, si te parece, Adel. Sí, así es, Hernán, cuando quieras. Bueno, un minuto. Mientras Hernán nos pone la pantalla, les contamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, y que a partir de mañana van a poder encontrar esta misma entrevista en nuestro canal de YouTube. Estamos saludando a todos nuestros amigos en Facebook, pueden preguntar, iremos respondiendo en la medida en que vayan avanzando las preguntas, y esperamos que disfruten la entrevista tanto como nosotros hemos disfrutado de armarla. Bien, cuando decidimos trabajar un proyecto sobre Antártida, ustedes en entrevistas anteriores han escuchado a nuestros entrevistados comentar una y otra vez este proyecto sobre Antártida. Ahora, empezamos pensando qué sabíamos de la Antártida. Los invitamos a ustedes también a pensar, cuando piensan la Antártida, qué se imaginan. Puede pasar de todo, desde lo que aprendimos en un libro, hasta lo que nos imaginamos nosotros, que puede ser y vivir en la Antártida. Por eso hoy queríamos hablar con Pablo, para que él nos contara cómo es vivir durante todo un año en la Antártida, y específicamente en la base Marambio, que es la puerta de entrada por aire, y durante todo el año, al territorio argentino en la Antártida. No hay otra manera de llegar durante el año más que por aire, y si no, Pablo, ¿cómo es para entrar a Antártida? ¿Cómo tenemos que hacer si quisiéramos ir? Bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Durante la época de verano los hielos normalmente se derriten, el mar se descongela, con lo cual la navegación marítima es mucho más fácil poder hacerlo, ¿no? Pero cuando ya viene el otoño y el invierno, nuevamente el mar se vuelve a congelar, y la única posibilidad de poder entrar a la Antártida es por vía aérea, ¿no? Así que, por eso decimos un poco que, como en tiempos modernos, somos una especie de router de la Antártida, ¿no? Porque a través del aeródromo nuestro se puede realizar el contacto con el continente americano, y desde acá, desde la base Marambio, poder hacer la conexión con el resto de las bases, ¿no? Pablo, ¿y cualquiera puede entrar a, mejor dicho, cualquier avión puede entrar a Marambio? No, no, tiene que ser una aeronave especial que tenga capacidad, dependiendo, ¿no? Si va a operar sobre una pista de tierra, tiene que tener determinado porte, determinadas características para poder operar sobre pista de tierra. Y si va a operar sobre las ciales, tiene que tener algunos complementos que se utilizan en las aeronaves, que se llaman esquíes, que les permiten precisamente poder deslizarse sobre la nieve y que las ruedas no se entierren, ¿no? Así que no cualquier aeronave puede llegar a operar acá en la Antártida. Bien, ya sabemos que Antártida queda literalmente, geográficamente y hasta espacialmente muy lejos, y sin embargo, en este mapa que estamos viendo, vemos que hay muchas bases en la zona argentina de la Antártida. ¿El mismo avión va a todos lados o desde Marambio, cómo se organizan cada vez que tienen que llevar insumos, materiales y mismo el traslado del personal? Bueno, el único aeródromo habilitado que tiene Argentina es la base de Marambio. Desde ahí operan solamente los aviones Hércules, desde acá operan solamente los aviones Hércules. Tienen capacidad de transporte, para que vos te des idea, unas 50 personas y unos 10.000 kilos de carga, más o menos haciéndolo redondo. Y a su vez, desde acá, uno puede llevarlo a las otras bases, que son las bases permanentes o también incluso en las bases transitorias. En esos lugares no hay pistas, pero sí lo que se utiliza son los glaciares como pistas de aterrizaje para poder anevisar y poder hacer el traslado de las personas. Marambio tiene, la base de Marambio tiene un avión, ya de Quintanadiense, Twin Otter, que está preparado para operar sobre nieve. Y con esa aeronave, en verano cuando hay muchos científicos, se incorporan dos helicópteros que también son de la Fuerza Aérea Argentina. Y desde acá, de la base de Marambio, se hacen los traslados a los científicos a los diferentes campamentos o refugios, donde están previstas las actividades científicas o a las otras bases, se hace llevándolos a los glaciares. Casualmente, antes de ayer estuvimos haciendo una operación aérea, no podíamos aterrizar en el glaciar de la base de Esperanza, porque no hay mucha nieve. Este ha sido un invierno bastante atípico, ha sido el frío, ha sido solamente durante el mes de agosto. Y no ha habido mucha nieve. Con lo cual, nuestro Twin no podía aterrizar en el glaciar, porque estaba muy inestable. Entonces, decidimos hacer un lanzamiento de carga. Le llevamos las provisiones, el material que había llegado el día lunes en el avión Hércules, y le hicimos una entrega aérea. Lanzamos la carga con un paracaídas, se abrió el paracaídas, y la gente de Esperanza pudo recibir los insumos que tenía. El avión siguió volando, fue la base de Carlini, que es donde se estaban produciendo los sismos la semana pasada, que muchos deben haber escuchado, que había movimientos sísnicos en la Antártida. Bueno, la base de Carlini lo sintió, porque están justo en ese lugar donde se está producción del epicentro. Aterrizaron en el glaciar, y entregaron el resto de las provisiones, que también habían venido en el Hércules, con destino a la base de Marán. Así que más o menos, un poco esa es la actividad aérea, y la actividad permanente que desarrollamos durante todo el año. Por supuesto que la actividad se intensifica a partir de los meses de verano, que es cuando las condiciones climáticas son mucho más favorables para que venga tanto el almirante irisa, por vía marítima, o se puedan realizar las actividades científicas en los diferentes lugares. Tengan en cuenta que los científicos cuando van a un campamento lo hacen y despliegan en carpas, con lo cual si estuvieran con temperaturas, como estuvimos la semana pasada, de menos 56, menos 58 grados de sensación térmica, bajo cero, sería imposible que una persona humana esté al entemperio, ¿no? Claro. En este mismo sector, actualmente estamos viendo un mapa de las reclamaciones de distintos países sobre el territorio antártico. Pero en la filmina anterior, estábamos viendo las bases argentinas. En el mismo sector donde, en la península antártica, ¿hay otras bases también? De otros países, quiero decir. Sí, cuando se celebró el Tratado Antártico, que le suscribieron a estos 12 países, que se pueden ver... Si podés volver, Hernán, una, la anterior del Tratado Antártico. Una más, avanzada. Esta. Lo suscribieron. Siete países reclamaron soberanía sobre una porción, ¿no? Sobre un cono de helado, diría yo, podría ser, o una porción de pizza, ¿no? Bueno, en este caso, Argentina, Reino Unido y Chile reclaman, casi es bastante coincidente, la porción de soberanía. Cada uno tiene sus argumentos de por qué reclama esa porción de territorio, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta? Ah, bueno, y acá en esta parte, donde está Argentina con sus bases, sus 13 bases, 6 permanentes y 7 transitorios, también hay otros países que son los que conviven o realizan actividades de manera permanente o transitoria dentro de lo que es la Antártica. Cuando hablas de permanente y transitorio, hablaste de la gente que se queda durante todo un año y las transitorias son aquellas que solamente se abren en campaña de verano, es decir, de diciembre a marzo, más o menos. Exactamente, sí. Sí, sí, solamente se abren de diciembre a febrero, fines de febrero ya se cierran todas esas bases. Se cierran significa que pueden llegar a ser refugio de alguien, ¿no? Entonces siempre se dejan convivir, se dejan preparadas como para recibir gente. Si uno fuese ahora a cualquiera de estas bases, por ejemplo, más tienso, podría abrir la puerta, no se ponen cerraduras como estamos acostumbrados en el otro continente, y cualquier persona que esté necesitada podría llegar a ingresar y vivir en esa base durante un cierto tiempo y consumir los vibres y combustible que hemos dejado en esa base, ¿no? Esta es un poco la modalidad que se utiliza en toda la Antártida, ¿no? El concepto de solidaridad para que cualquiera lo pueda llegar a utilizar en caso de necesidad, ¿no? Estamos en un clima que es absolutamente inófito y que no le gusta un poco la vida humana, ¿no? Sí, no es tan fácil sobrevivir un invierno en la Antártida, la verdad. No, no, no es tan fácil. Si querés, vamos a la... Sí, dale. No, no, contemos un poquitito nada más ¿qué significa que existe un Tratado Antártico? Bueno, el Tratado Antártico después de, o en la proximidad de la Segunda Guerra Mundial, las potencias, principalmente europeas, comenzaron a incrementar su actividad dentro de lo que era la Antártida. La Antártida era el último continente que había sido descubierto y también el último continente en ser ocupado. Entonces, empezó a haber una gran competencia por lo menos por parte de los grandes países. Argentina ya hacía casi 50 años que estaba de manera ininterrumpida en la Antártida desde 1904, pero el resto de los países comenzaron a incrementar su actividad y su presencia, ¿no? Pero con la finalidad de una ocupación territorial, ¿no? De apropiarse de los recursos, ¿no? Era otro concepto, ¿no? También en ese momento ya existía el armamento nuclear, con lo cual el Tratado Antártico fue el estatuto jurídico que establecieron los países a los efectos de preservar lo que es este continente, ¿no? Dada la importancia que tiene el continente Antártico para regular, digamos, el resto del mundo, es como una especie de termónoclo. Si se derritieran los hielos en la Antártida generarían todo un impacto a nivel ambiental en el mundo. Entonces, precisamente, con el protocolo del Tratado Antártico precisamente se pudo establecer quienes reclamaban soberanía, pero sobre todo cómo se iba a desarrollar la actividad. Hoy en Antártida solamente se puede hacer actividad científica. Exactamente. Hoy se habla mucho del concepto de desorganidad científica que posiblemente Juan Manuel o Héctor que vi ahí también de la gente de la DNA pueden llegar a explicarlo un poco mejor, ¿no? Pero, básicamente, sí. Todo el mundo lo consigue la Antártida con pretensiones solamente de realizar actividades científicas. No actividades militares, por ejemplo, pruebas de armamento nuclear. Es una de las grandes prohibiciones. Así es. Bueno, y además quedan congeladas las reclamaciones de soberanía de cualquier país por los próximos años. O sea, podemos reclamar la soberanía pero no hay reconocimiento. ¿Por qué? Porque se considera que la Antártida es un patrimonio a preservar para toda la humanidad. Totalmente, absolutamente, sí. Bueno. Acá estamos viendo en estas imágenes la descarga de víveres y de combustible que es en la campaña de verano. El Q5, el rompehielos de la Arminante Ibiza. La Argentina es uno de los pocos países que tiene rompehielos y esto es una de las características que favorece a nuestro país es que tiene un rompehielos y toda la actividad, principalmente la actividad logística de abastecimiento de combustibles y víveres lo realiza el personal de la Armada. Como nosotros estamos en una isla que está a 200 metros del nivel del mar no tenemos puerto como si tienen otras bases todo el movimiento se debe realizar por vía aérea sea por helicóptero como se puede apreciar en la foto va a la copa del buque carga el material el combustible o los víveres y lo trae al aeródromo y lo destaca en el aeródromo en lugares que están establecidos. Más o menos para hacer toda la descarga se realizan 500 vuelos de helicóptero 500 veces va y viene traciendo cosas así que dura bastantes días a la operación el clima lo debe permitir el Ibiza permanentemente se está moviendo porque los hielos muchas veces alrededor de él se están moviendo y como que buscan atraparlo entonces el buque tiene que estar moviéndose permanentemente así que es toda una actividad bastante desajunta y muy interesante. Cuando hacen el cambio de dotación esto significa para los que desconocen el cambio de dotaciones la gente que entra a vivir a Marambio y la gente que vuelve al continente ya finalizado su tiempo de misión en Antártida también llegan en el buque llegan en avión cuántas personas hay actualmente en Marambio por dotación depende de cada base en el caso de acá de la base de Marambio el relevo de dotación se hace por Hércules que es esta aeronave que se puede llegar a ver en pantalla esta foto es hermosa miren como la nieve se va enrojando en las hélices de los motores va generando como una especie de tirabuzón en el caso de Marambio se hacen los relevos de dotación en forma anual aproximadamente cerca del 29 de octubre que es la fecha el aniversario de la creación de la base y siempre se hace por Hércules permanecemos dos o tres días entre los que salimos y los que vienen hacemos la transferencia de conocimiento explicamos cómo funciona la base y una vez que ya hemos hecho la sesión de entregado la posta y la sesión de la base ya estamos en condiciones de replegar a Río Gallego que es donde opera siempre el avión Hércules Hércules papel de Río Gallego el almirante Ibiza parte siempre desde la base de Ushuaia del puerto de Ushuaia y Can cuántas personas más o menos viven en Marambio todo el año vos podés tener cerca de 200 personas este año fue el pico 174 en época de verano y actualmente somos la mínima cantidad somos 56 personas de los cuales son el número 51 el resto de las personas son o los personal de pilotos de mecánicos el personal del servicio meteorológico y algunos científicos que tienen otros tiempos de permanencia pueden venir por 3 o 4 meses y después se van renovando de manera permanente pero la dotación que es lo estable esos 40 estamos todo el año hay dos cosas que vos comentabas recién muy interesantes porque cuando uno piensa en Antártida es como del librito que nos enseñan que el 90% de la Antártida está cubierta por hielo y uno se lo imagina y es una cosa plana por ahí con cúmulos de nieve que simulan como unas alturas por ahí pero vos nos acabas de contar que Marambio está a 200 metros por sobre el nivel del mar y además en las fotos se ve que Marambio en estas fotos particularmente no está cubierta por nieve ¿por qué es así? Depende bueno acá Marambio va teniendo diferentes misionomías el terreno en verano vos lo vas a apreciar que puede estar absolutamente seco y vuela la tierra cuando se derrite la nieve vos lo vas a poder observar que esa nieve se transforma en agua el agua se mezcla con la tierra y se transforma en barro uno se entierra entierra las gotas de calzado en el barro en invierno se lo ve cubierto de nieve y ya en primavera ahora o en otoño son estas fotografías las que se ven un poco de nieve y un poco de tierra también este invierno ha sido bastante atípico porque no hemos tenido muchas precipitaciones la mayoría de las precipitaciones acá son en forma de nieve así que no hemos visto como en otros años nos cuentan hasta arriba de los techos que han tenido que cavar túneles para poder transitar por las pasarelas porque se cubre todo de nieve así que cambia bastante de acuerdo al periodo del año en el que uno puede llegar a apreciar puede estar en maranda ahora los paisajes siempre son maravillosos son absolutamente parecen cuadros pintados los paisajes sí sí y además vos nos contabas también que la península de Marambio que yo lo desconocía por completo es una extensión de la cordillera de los Andes con lo cual transitar por Marambio va por la península no es una tarea fácil no no para nada cuando uno se a ver los científicos seguramente no sé si habrá alguno lo podría llegar también a explicar mucho mejor pero básicamente la península antártica es la continuación de la cordillera de los Andes y en algún momento cuando la Antártida estuvo unida al continente sudamericano los paisajes por lo que ellos han podido reconstruir corresponden a paisajes de la Patagonia bosques de la Patagonia lagos de la Patagonia por lo cual hay una absoluta coincidencia y similitud entre ambos continentes el continente americano y el continente antártico así que la península antártica es la continuación de la cordillera en esa zona es donde se ven muchísimos glaciares y más allá de todo eso también por efecto del derretimiento de los glaciares que han ido retrocediendo en el caso de la isla de Marambio por efecto de reducirse los glaciares hace varios miles de años ha subido la isla 200 metros del nivel del mar al retirarse las glaciales se retiró la presión y bueno ahí permitió que subiera el fondo marino por eso si uno camina por acá por la meseta que está a 200 metros de altura puede llegar a encontrar muchos fósiles de origen marino del fondo marino acá se puede apreciar en estas imágenes el cerro del Cogbu que se ve desde una cabecera la cabecera 05 son unas imágenes fantásticas maravillosas en invierno todo esto se congela así que cuentan nosotros este año no lo hemos hecho pero cuentan que uno puede transitar o con un vehículo o puede ir caminando hasta el cerro y en la foto de la izquierda abajo se lo ve desde el almirante Irizar así está en verano como se congela el mar Pablo y ahora que decís que uno puede ir caminando ¿a cuánto está por ejemplo Carlini o base Esperanza de base Marambio? son relativamente cortas las distancias yo te puedo hablar más o menos en tiempo de vuelo porque nosotros no vamos caminando pero a media hora en el avión tranquilamente estamos muy cerca porque estamos incluso sobre el mismo mar de Weyler así que con Esperanza es una de las bases que está más próxima de acá a Marambio Carlini está del otro lado de la península antártica es como decir está del otro lado de la cordillera estaría del lado chileno si quiere expresar en el continente americano para darse un poco una dimensión tenemos una hora y media más o menos de vuelo tenemos que cruzar toda la península antártica y llegar a la Jetland del Sur a la isla 25 de Mar o sea que si hay que llevar algún algún víver o alguna cosa que falte para darles una mano supongamos que se quedaron sin azúcar hay que subirse a un avión o a un helicóptero e ir volando no queda otra forma si, si no queda otra forma el helicóptero en el caso de Carlini no podríamos ir por la distancia que es mucho más la esperanza si podemos ir en helicóptero y nosotros en el verano usamos ambas modalidades la del avión si se puede aterrizar en el glaciar si en verano el glaciar a veces no está derretido así que no se puede hacer mucha actividad aérea con el tuir si lo hacemos con helicóptero por la distancia dentro de las actividades propias de Marambio Marambio es un sostén logístico para todas las bases pero acabamos de decir que en Antártida la única actividad fundamentalmente permitida es la ciencia Marambio ¿a quién apoya logísticamente por ejemplo? ¿qué instituciones están trabajando allá? Bueno dentro de acá de la base está el Servicio Meteorológico Nacional que es un organismo que depende del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional del Antártico que es la que nuclea toda la actividad científica acá tenemos en forma permanente laboratorios que todo el año están trabajando más allá de la actividad científica que se agrega en la época de verano entonces básicamente nosotros le damos como el Estado Mayor Conjunto y la gente que viene de las tres fuerzas armadas va a trabajar bajo el Estado Mayor Conjunto le damos el soporte logístico a la DNA de la Dirección Nacional del Antártico del Servicio Meteorológico ¿también hay actividad aeroespacial? Sí, sí, sí por supuesto toda la actividad del Servicio Meteorológico hace mediciones permanentemente y brinda a su vez servicios a lo que es la navegación marítima y a la navegación aérea de otros países más allá de que nos brinda también información meteorológica a nosotros sus actividades del Servicio Meteorológico más allá de las mediciones también hacen mediciones de ozono bueno hacen un montón de mediciones desde el punto de vista de la ciencia que eso se aporta tanto a la ciencia nacional que se utiliza para servicios nuestros o también a la comunidad internacional así que es permanente el intercambio que hay de nuestros científicos para brindar servicios a nuestro país como también con el resto del mundo Hablando un poco de la vida cotidiana en Marambio más allá de que uno sea científico militar o sea el carpintero suponiendo en varias de estas fotos se ven pasarelas por todos lados hay pasarelas ¿por qué existen las pasarelas? Bueno son varias las circunstancias pero imaginate que en invierno sería absolutamente peligroso transitar por la nieve muchas veces la nieve se derrite se transforma por aumento o descenso de temperatura se derrite se transforma en hielo y se vuelve a endurecer porque se vuelve a congelar y eso se vuelve como una pista de patinaje entonces tendríamos muchísimos accidentes simplemente una persona por el hecho de transitar no nos permite a nosotros el hielo poder caminar lo más lógico sería que tuviéramos fracturas quebraduras o ese tipo de accidentes y aparte hay otra cuestión acá hay vientos que pueden llegar a andar en los 140 kilómetros por hora y a pesar de eso tenemos que hacer relevo de personal que está cubriendo turnos en diferentes lugares como por ejemplo el lugar donde se genera energía en la usina tenemos que estar relevando a la personal de manera permanente entonces la única forma de transitar es por un lugar seguro con pasarelas por eso es que están construidas esas pasarelas una de las de los aspectos más comunes y habituales del presencia humana es la generación de residuos porque uno genera residuos uno va a comprar va a cocinar y cuando no sé cocina unos huevos duros y peló los huevos y se generaron cáscaras ni hablar de los residuos cloacales en la Antártida está terminantemente prohibido arrojar basura de cualquier tipo ¿cómo hacen en Barambio siendo 50 personas promedio en invierno pero durante todo el año en verano son el doble ¿cómo hacen con los residuos? Sí, bueno el otro instrumento jurídico que es absolutamente importantísimo es el Tratado de Madrid que vino que puso el tema del medio ambiente sobre la mesa y a partir de ese momento se adaptaron un montón de decisiones donde ya los países que tienen bases en la Antártida deben cumplir de manera obligatoria entonces Argentina de esa manera tuvo que ajustar toda su normativa y su forma de trabajar acá en la Antártida en los cursos de capacitación que se brindan en el Estado de un otro conjunto precisamente se hace muchísimo hincapié con el tema del medio ambiente y cómo de uno debe trabajar debe aprender a trabajar de manera organizada y siguiendo protocolos para poder dar el tratamiento a los residuos como vemos en esta imagen todos los residuos son clasificados cada persona cada usuario que quiere arrojar algún residuo lo debe hacer en alguno de los cestos que está preparado en todos los lugares hay cuatro cestos que son los grupos los cuatro grupos principales de residuos que se clasifica y esa es una primera colaboración que hace cada usuario todos nos acostumbramos y la verdad que uno ya se transforma en algo sencillo en algo rutinario en algo normal no lo concibe hacerlo de otra manera distinta cuánto podríamos aplicar de lo que se hace acá en el otro continente y seguramente gastaríamos ahorraríamos un montón de recursos y sobre todo no contaminaríamos el medio ambiente pero bueno quizás sea una cuestión de tiempo que vayamos siendo conscientes con el tema del tratamiento de residuos pero acá toda la basura es tratada toda es clasificada y almacenada en estos tambores para que se evacúen al otro continente al continente americano y reciban el tratamiento final a los residuos dependiendo de qué características hay ese residuo acá podemos ver que dice G1C eso significa que son del grupo 1 C comida o sea que todo eso es residuo de comida pesa ese tambor 160 kilos y en la parte de abajo dice MBI que es mar ambio y la campaña en la que se generó ese residuo permanecen acá de esa manera guardados y almacenados hasta tanto se evacúen por supuesto que los residuos placales también son tratados previamente antes de ser arrojados en el mar que eso bueno en el país todos los estados municipales o los municipios se encargan de hacer también hacen lo mismo y con la provisión de agua como es porque mar ambio tiene hielo pero no todo el tiempo y además no se puede consumir la nieve así nomás en un principio la forma de consumir nieve era derritir la nieve pero eso fue un proceso es un proceso que significa que es bastante costoso bastante dificultoso porque eso significa utilizar maquinaria para mover la nieve utilizar máquinas especiales para poder derretir la nieve y entonces lo que se ha adoptado no hace mucho tiempo aprovechando de presiones del terreno se han armado lagunas y con esta laguna se hace el principal abastecimiento de agua potable de agua que después se potabiliza y que se consume después en la base de marambio acá en el marambio tenemos dos lagunas todos los años hay que hacerle mantenimiento hay que sacar ese barro que es todo ese sedimento que se va acumulando en el fondo hay que reforzar los taludes hay que impermeabilizar con nylon todas las paredes para que no se filtre por el medio del barro y con el derretimiento natural de la nieve que se produce en verano se llenan esas lagunas y con eso se abastece a todo el consumo de agua ¿no? Has nombrado un montón de actividades solamente para algo tan básico como es el tratamiento de los residuos y la obtención de agua pero un montón de actividades y son 50 personas son todos hay un montón de profesiones y de oficios de por medio y hay un montón de responsabilidades aplicadas a cada persona para y no solamente a los espacios exteriores sino también a los interiores desde un mecánico hasta imagino que los plomeros por supuesto acá tenés voy a decir la dotación bueno ¿cómo está conformada la dotación? toda la dotación tiene especialistas cada uno es especialista en algo acá en la imagen podemos ver la gente de comunicaciones o la gente de técnica que hace informática también está realizando mantenimiento a las antenas en verano porque en invierno los vientos son muy fuertes el personal del servicio contra incendio que apoya a la actividad del aeródromo cuando salga en volar y brinda la actividad contra incendio también desarrolló una otra función que es la recolección de los residuos y el tratamiento de los residuos el personal de cocineros el panadero que es especialista y que no es cocineros sino que es panadero bueno carpinteros guerreros el personal operador de máquinas viales los mecánicos de automotores la gente que está permanentemente en el área de sanidad o en las comunicaciones por supuesto los jefes que estamos en el área de la coordinación ¿no? ¿cómo es? y todo eso de especial se conforma en un equipo ¿no? que es lo que se llama la dotación ahora hay una diferente no 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 hay problema acá quisiera que se fueran sumando Juanma y Ceci porque me parece muy interesante esto de lo que vos separabas de el día mejor dicho la campaña de verano y la campaña de invierno nosotros por ejemplo acá ya sea lunes martes miércoles enero febrero marzo o julio nuestro horario laboral es de 8 a 18 9 a 19 10 a 20 pero mantenemos siempre los mismos horarios en Antártida ¿cómo se manejan los horarios dependiendo de la luz del día? bien sí normalmente en verano se aprovecha un poco más la luz solar y hay un horario que está establecido ¿no? de las 8 a las 13 después vamos a almorzar y de 15 a 18 habitualmente ese es el horario en la época de verano ¿no? en invierno a veces se reduce se va de 8 a 14 y dependiendo la actividad que se tenga que revisar ¿no? porque muchas veces tenemos tormentas o temporales que duran 10 o 15 días y no podemos salir a hacer las actividades al exterior entonces lo que hacemos es permanecemos al interior por supuesto que hacemos todas las actividades de orden interno dentro del edificio donde es el alojamiento y esperamos la oportunidad pero cuando esa oportunidad se presenta salimos y la verdad que no tenemos muchas veces horarios ¿no? nos ha pasado que cuando fue la descarga el clima permitió que operara el helicóptero y tuvimos en una noche yo me acuerdo que llegué a dormir 15 minutos tuvimos dos días levantados y trabajando permanentemente con la descarga del helicóptero y todo el personal activo trabajando en las distintas estaciones bajando combustibles bajando los vibres o sacando residuos que la otra parte que se hace durante la campaña de verano por eso digo cuando se trabaja mucho por el tema de objetivos ¿no? cuando hay que desarrollar una actividad o una tarea se aprovecha el clima y hasta que no se termine de realizar esa actividad o esa tarea no se termina el trabajo ¿no? nuestro personal por ejemplo que hace mantenimiento de la pista como de día a lo mejor hay mucho barro no pueden trabajar esperan que disminuya la temperatura y a la noche cuando está un poco mejor el suelo comienzan a trabajar con las máquinas viales en la pista del aeródromo a veces con niebla a veces con nevada bueno dependiendo la situación o la circunstancia ¿no? nos ha tocado cuando se rompen los caños a temperaturas de casi menos 50 grados centígrados bajo cero nos ha tocado sacar frazadas hasta envolver a los plomeros y a los electricistas para que puedan descongelar los caños y puedan seguir brindando los servicios que corresponden hemos pasado recién unas fotos muy lindas de la vida cotidiana de ustedes celebrando la navidad celebrando los cumpleaños vos nos contabas que para los cumpleaños la entre comillas gracia es este contala vos porque es más divertido si lo contás vos que yo bueno sí, sí para cada persona que cumple los años el panadero le hace una torta normalmente a la noche a la mañana cuando hacemos la formación donde distribuimos las actividades a la noche nos juntamos después de cenar le cantamos el cumpleaños y acá bueno siempre nos sentimos tentados habiendo nieve siempre jugar con nieve por más que seamos grandes tengamos unos cuantos años siempre nos gusta así que el cumpleaños recibe mucha nieve lo llevamos a un lugar especial en el fondo cerca de la cocina y le tiramos nieve y le sacamos fotos y filmamos los videos así que la verdad que esa ya parece una tradición que hacemos acá en la Antártida donde bueno es parte de demostrarnos también el cariño que nos tenemos uno con otro viviendo un año la verdad que se desarrollan vínculos muy fuertes y más allá de por ahí de las diferencias que uno puede llegar a tener de la edad la forma de pensar o el lugar de donde uno viene se va hermanando con el resto de las personas y se va logrando una linda una linda convivencia creo que eso es después lo que uno llega a extrañar cuando deja este suelo el vínculo que tuvo con el resto de las personas que lo lleva para siempre por supuesto en su corazón siguiendo un poco este recorrido que hicimos con todo el equipo de la galería para conocer más sobre Antártida y poder trabajar sobre la muestra artística bueno ustedes ya se conocen Juan Manuel con Ceci y Pablo Díaz ya se conocen han compartido espacios Pablo bienvenido también Pablo García sumate también cuéntenos Juan Manuel y Ceci cómo es vivir en Marambio ustedes que han ido que conocen y que visitan frecuentemente además adelante Ceci primero vos bueno nosotros buenas tardes a todos es un placer poder compartir con ustedes esta tarde tan linda y hablar de Antártida que la verdad que nos apasiona a todos y bueno para nosotros Marambio es fundamental es nuestra segunda casa por supuesto siempre somos muy bien recibidos allí y bueno cuando llegamos con el Hércules tenemos varias opciones o el clima está bueno y enseguida nos llevan con los helicópteros a la zona para hacer nuestro trabajo o si el clima no está bueno nos quedamos ahí en Marambio hasta poder bueno poder ya ir a nuestros lugares de trabajo bueno es muy lindo ver cómo trabajan la gente de la base cómo están organizados hay guardias nocturnas como decía Pablo están totalmente organizados y nunca falta nada están siempre a disposición es un también es muy lindo compartir con ellos los los almuerzos y las cenas porque ahí uno se encuentra con toda la dotación así que bueno la verdad que siempre lo hemos pasado muy muy bien ahí en la base y para nosotros es imprescindible su trabajo porque es lo que nos permite poder desplegar a las zonas de estudio bueno en mi caso yo trabajo en Antártida desde 1986 aproximadamente Marambio acaba de cumplir 50 años de existencia como base y el instituto va a cumplir 70 entonces bueno ahora vamos a estar preparando los festejos de los 70 aniversarios del instituto y muchas de las cosas que vamos a exponer vienen de Marambio Marambio está ubicado en un lugar privilegiado para estudiar un montón de cosas un montón de disciplinas cosas que han tenido mucho impacto como por ejemplo el agujero de ozono se ha estudiado desde Marambio con ozono sonda a ver el cambio climático con el colapso de las barreras se ha estudiado desde Marambio vía Matienzo hay pingüinos emperadores ahora hay un nuevo detector de rayos cósmicos o sea hay infinidad de estudios se realizan en Marambio y desde como digo desde hace casi 35 años la fuerza aérea desde el Palomar nos lleva hasta Marambio en Marambio siempre hemos sido recibidos con los brazos abiertos nos llevan a los campamentos los helicópteros o el Twin nos cuidan si hay alguna emergencia y nos traen de vuelta a casa y bueno yo tengo que agradecer porque es mi segunda casa sanos y salvos y esto no un año sino año tras año tras año estoy hablando de 35 lo que habla de la profesionalidad tanto de los científicos que van por un lado pero también del apoyo logístico y la calidad que recibimos de la gente de la fuerza en este caso de Marambio pero hay un montón de disciplinas que se realizan y Marambio es como un espectador en primera fila para observar por ejemplo cambios climáticos que se están produciendo en el norte de la península Antártica y hay un montón de hallazgos entre otras cosas yo soy coordinador de ciencias de la tierra muchísimos trabajos se realizan de la zona de Marambio y para nosotros hacer un trabajo es hacer soberanía porque descubrimos algo eso queda publicado queda publicado en revistas internacionales entonces el nombre de la ciencia argentina queda para siempre en un documento que va a ser eterno entonces es una soberanía importante para nosotros y Marambio es la puerta de acceso a un montón de trabajo de investigación Ceci Juanma ustedes han sido iniciadores de este proyecto Antártico junto a la galería nos han orientado nos han apoyado nos han ayudado nos han guiado y nos han capacitado y lo que no han hecho ustedes han conseguido que lo pudiéramos hacer en este sentido de las obras que actualmente están de la colección tal como está hoy de Antártida refleja el trabajo de ustedes y de lo que es la vida en la Antártida si les parece bien vamos a proyectarlas ahora no vamos a adentrarnos en desde el arte en las obras que van a ver sino que al contrario les vamos a pedir a Pablo a Pablo Díaz a Ceci y a Juanma por supuesto Pablo García como representante de todos los artistas más que invitado queremos que ustedes hablen de las obras que finalmente están hechas sobre ustedes y lo que ustedes nos mostraron y nos contaron y nos han impulsado a trabajar Hernán cuando quieras esta foto que ven acá es la primera vez que exhibimos la muestra Antártida Argentina la muestra Antártida perdón la muestra surgió dentro del marco de un ciclo de arte y ciencia organizado junto a la Casa de Rusia en Buenos Aires y la Asociación Civil Jebas fue un ciclo de charlas y de muestras artísticas con el objetivo de difundir distintos elementos y de la tabla periódica era el año de Mendeley en ese momento y en esta foto ustedes lo ven a Juan Manuel acomodando las piezas del repositorio a cargo de Ceci es responsable del repositorio del Instituto Antártico y ven a Carlos Lengame uno de nuestros artistas y juntos van armando éramos varios por supuesto pero en esta foto ustedes los ven a ellos que estaban ya preparando la muestra para recibir a los invitados con una secuencia lógica de recorrido para que todos pudiéramos observar lo que ustedes hoy van a ver en pantalla pero esperemos muy pronto puedan verlo personalmente la siguiente por favor chicos todo suyo parece rompecabezas de la Antártida como como a veces los geólogos y los paleontólogos tratamos de resolver el conguana para los que saben los que han leído los que recién se incorporan al tema de Antártida en tiempos remotos Antártida estaba unida a América del Sur como ya comentó Pablo Díaz y esto de alguna manera nos hace pensar en eso como los continentes tenían configuraciones ubicaciones diferentes en el pasado y bueno y está muy bien representado por esta obra nos hace pensar en eso además era genial porque uno giraba los cubitos y tenían coherencia estaba muy bien pensado es que la obra finalmente es eso Antártida para mar como la como más allá de su historia geológica también cómo pensamos la Antártida hoy cómo se pensaba antes y cómo se pensará en el futuro la siguiente por favor esto es espectacular aquel que tuvo la suerte de navegar en un mar tranquilo como ese en bote son sensaciones muy raras porque acercarse en bote al lado de esos enormes témpanos cuando uno ve al costado como la raíz del témpano se hunde en profundidad y se pierde es impresionante y la idea de que haya evidentemente varios uniformes como que habla de la cooperación científica que es común en Antártida tiene como que van hacia hacia un objetivo para estudiar me gusta la siguiente por favor si si te escucho Pablo no no te escuchamos Pablo muy bonita realmente el paisaje de fondo de la Antártida me parece maravilloso es grande imponente con esta obra de Dani Sherman para quienes no conocen al Instituto Antártico les contamos que hay varias coordinaciones lo voy a dejar en palabras de Juan Maicés y que les cuenten un poco el porqué de esta obra de estas obras sí hay varias coordinaciones en este caso ahí yo veo un de la izquierda un cormorán y hay una cormoranera importante ahí en el Cócupo cerca de Marambio hay cormoranes de este tipo el cerro que veíamos recién en la foto en el marco exacto exacto me gusta el de la derecha también los colores azules están muy bonitos son colores muy parecidos a lo que se puede ver en los hielos muchas veces los hielos tienen ese color así turquesa azul violeta esmeralda la verdad que esos colores se los puede encontrar acá navegando sobre todo en el irisa a veces uno está en campamento y estos cormoranes suelen volar en bandada entonces aparecen de repente bandadas impresionantes de cormoranes que están cerca justamente de ahí de Marambio en Copur la siguiente por favor se derritió la Antártida bueno esta es una Antártida sí una Antártida cálida que puede ser como era Antártida antes donde como había dicho Pablo también teníamos en pasado bosques mares cálidos y bueno y no sabemos si puede ser también el escenario del futuro a mí me da me da un poco de miedo ¿no? sí pero bueno están queriendo pasear queriendo disfrutar pero la tierra es cambiante algo cambió ¿no? la siguiente por favor la tierra es cambiante bueno esta justamente por lo que decía de la importancia de Marambio en nuestra celebración la cuculea la que está acá abajo a la izquierda esa es de Marambio es una conchilla y el otro es un diente de tiburón pero bueno Ceci puede hablar un poco más después yo pongo un bocadillo pero porque es de su repositorio es de su repositorio de Ceci estos fósiles como dice Juanma se recolectaron en los alrededor de la base Marambio la base Marambio tiene es riquísima en fósiles no solo en diversidad y también en preservación muchas veces estas conchillas se les ve están anacaradas y bueno y acá lo que vemos a la izquierda abajo es una valva muy gruesa que habla de tiempos de momentos cálidos en la zona de la península Antártica y vemos ahí también un diente de tiburón también fósil y bueno lo que a mí me llama muchísimo la atención quiero contar acá cuando los artistas vinieron al repositorio a ver las piezas que teníamos no podían creer el color que tenía esa valva no podían creer estaban emocionadísimos algo que para mí era natural porque ese fósil lo tenemos en disposición lo llevamos a varios lugares entonces para mí su sorpresa fue remover un poco la emoción y tratar de ver ver otros puntos de vista tratar de ver no solo desde los científicos sino las piezas como también artísticas y todos esos papeles que están dentro del fósil lo que hablan es de la historia que lleva el fósil nosotros tenemos los fósiles conservados en repositorios o museos pero no son solamente piezas valiosas y lindas visualmente sino que llevan una historia consigo y diferentes historias también es decir podemos hablar del clima podemos hacer estudios de isótopos en las conchillas y ver justamente qué temperaturas había o hablar del sustrato es decir si eran suelos blandos o eran suelos duros y con qué tipo de organismos convivían es decir que nos da toda la historia del pasado de esa de esa isla marandio por ejemplo en este caso y la foto de arriba muestra la foto de la de arriba es un cajón que lleva adentro fósiles que es justamente la forma en que vienen los fósiles al continente nosotros cuando terminamos la campaña usamos estos cajones de madera que en general ahí dentro vienen los vienen los víveres que es los que vamos a consumir durante la campaña y esos mismos cajones los usamos para trasladar todos los fósiles desde la Antártida hasta el continente y después poder estudiarlos así que bueno muy bien no solo la riqueza paleontológica que tiene la Antártida en este caso el islam arambio sino los secretos que llevan ellos un pequeño detalle respecto de te escuchamos Pablo lo primero que hice yo cuando vi esta obra tomé nota del cajón del número cajón 0074 desde el punto de vista logístico lo que nosotros identificamos eso porque nos está diciendo qué significa desde el punto de vista logístico ese cajón así que medio como que la imagen de los dos corvoanes que miraba uno para cada lado pero uno estaba conectado con el otro por la pata y por la cabeza así que cada uno tiene mirada diferente pero siempre estamos conectados por lo mismo así es un detalle mínimo para contarles sobre porque esta foto da pie a eso es que cuando los chicos van de campaña y se van de carpa y se van en las carpas el helicóptero los deja esto contado por ellos yo se los hago cortito para que no se nos haga muy largo la entrevista pero ellos literalmente cargan estos fósiles encima hasta un punto determinado donde los recoge un helicóptero y los lleva hasta Marambio literalmente cargan sobre sus hombros estos fósiles que parecen chiquititos pero no saben lo que pesan porque los miles de años de historia que tiene cada uno tienen un peso físico importante y les garantizo que yo no la imagino a Cecilia cargando un fósil de 40 kilos en una mochila perdón pero bueno es 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 literalmente es una muestra cuento de esto porque es es habla muy bien de del esfuerzo que hacen por la ciencia porque bueno hay que cargar estas cosas la siguiente Hernán por favor apara un poquito acota una cosa en el fósil este lo que sucede es que Antártida está en gran parte cubierta por hielo entonces encontrar lugares como los que están en Marambio en la isla Ross en Vega en algunos sectores en la península básicamente en el norte es casi una joya y nosotros tenemos ahí como una mina de oro paleontológica por la cantidad de fósiles que podemos encontrar en la zona de Marambio estos fósiles en particular tienen 34 millones de años aproximadamente son muy parecidos a los que se encuentran acá en Patagonia y estos fósiles nos indican que Marambio tenía clima cálido en ese momento y son los últimos representantes de ese clima cálido porque después después de los 32 millones de años aproximadamente se abre el pasaje de Drake y Antártida se aísla y se empieza a enfriar o sea estos fósiles después ya no vuelven a aparecer nunca más en Antártida y Marambio es la mina de explotación de alguna manera paleontológica de yacimientos paleontológicos de este periodo o sea que lo hace muy valioso Marambio también tiene límite cretácico terciario o sea Marambio y la zona de Marambio es muy es una meca para paleontólogos de muchísimos países para ir a investigar bueno esta también esta habla de los fósiles y las distintas transformaciones que va sufriendo un fósil hasta que se convierte en tal o sea las transformaciones que va sufriendo una conchilla hasta que se transforma en un fósil también de Marambio sí de Marambio sí muchas veces nosotros no encontramos el fósil completo sino que lo encontramos por partes y justamente tenemos que tratar de bueno de reconstruir la totalidad del mismo para poder sacar distintas conclusiones la siguiente Hernán por favor me hace acordar cuando la nieve cae y vos ves los cristalitos en las carpas quizás te pasó Cecilia ves los cristalitos así hexagonales en la lona de las carpas también del lado de adentro cabe aclarar que del lado de adentro lo hemos visto eso congelado adentro no solo afuera así que sí sí a veces la nieve es azul no es blanca los hielos suelen ser azules los hielos viejos que están más vale bien bien abajo en el fondo de la secuencia glaciaria sí suelen ser bastante azules muy bonitos te hago una consulta Juanma porque tu concepto de viejo y mi concepto de viejo difieren un poquitito yo creo que viejos son 100 años ¿de cuánto estamos hablando cuando me decís de hielos viejos? de hielos viejos podemos hablar de 15.000 años 20.000 años sí la parte geológica y paleontológica no tenemos plata pero hablamos de millones de años plata no tenemos pero millones de años sí ahí estamos acostumbrados la siguiente Hernán por favor parecería una fotografía sacada a un glaciar como había dicho antes en algún momento a la parte de abajo del glaciar que se arrastra a veces sobre el sedimento y tiene como tonalidades negras muy bonito yo me la como por una foto por una foto de un glaciar ¿qué significa que el glaciar se mueve y se arrastra por el sedimento? el glaciar es como un río de hielo desde la parte más alta punta peso y va cayendo por gravedad muy lentamente va fluyendo y arrastrando sedimentos es como una gran topadora y sobre todo en la base donde se apoya y sí a veces está un poquito más sucio pero si no es blanco y cristalino la siguiente Hernán por favor bueno nosotros 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 encontramos algo parecido un mosasaurio que está en exposición en el museo Bernardino Rivadavia si bien este tiene patitas el otro era marino pero se parece a un fósil que encontramos en la zona ahí sí nosotros bueno los paleontólogos cuando encuentran este tipo de ejemplares a veces se encuentran solamente dientes o parte de la mandíbula después lo que lo que hace al ejemplar completo con colores y con textura de la piel es lo que hace el paleoartista que bueno que va guiándose por lo que le dice el científico pero bueno como dice Juan Manuel son muy bueno digamos muy abundantes son comunes encontrar los plisiosaurios los reptiles marinos y sí y están expuestos en ahí en el museo de Bernardino Rivadaria y después también algunos últimamente se han encontrado varios también que están siendo estudiados mejor dicho estudiados sino preparados en distintos museos y institutos del país la preparación requiere limpiar sobre todo la limpieza del sedimento que está alrededor de las piezas esqueletales bueno en las expediciones estas paleontológicas van investigadores van paleontólogos de primer nivel mundial de distintos museos de la plata de Rivadavia de la universidad de buenos aires o sea igual que los técnicos técnicos de primer nivel realmente argentina en ese aspecto paleontológico este competimos muy bien a nivel internacional porque además nuestros paleontólogos encuentran casi los mismos fósiles que tienen en Patagonia entonces tienen mucha experiencia para determinarlos y hacer correlaciones no sé si tiene una anécdota respecto de la dificultad que tienen algunos científicos en encontrar fósiles bueno hay algunas personas o sea lo que me ha dicho la experiencia que no es mucha la que tengo pero la que de haber compartido distintas campañas no solo en Antártida sino en otras partes del país es que hay personas que tienen muchísima facilidad para encontrar fósiles y otras que a pesar de que tengan piquetas y material y estudio no las ven me pasó con Juan Manuel que hemos compartido varias campañas Pablo también te pasa no ves bueno y eso que marambio ahí está lleno pero bueno Juan Manuel por ejemplo salimos al campo y estamos por almorzar y Juan Manuel se sienta nada más que se sienta sobre la nieve sobre una roca y encuentra sin ni siquiera escarbar ni mirar encuentra y otras personas sí no pero lo ves y hay otras personas que pueden ir con piqueta con todos preparados con los dos chalejos que se ponen un montón de herramientas en el cuerpo el sombrero y todo no ven nada así que tiene mucho que ver bueno hay personas que tienen esa capacidad ¿vos crees que influyen las más de 30 campañas antárticas de Juanma? no no es ojo es ojo es ojo y aprender de los técnicos los técnicos son los que te enseñan a buscar fósiles los técnicos en paleontología yo como geólogo estoy acostumbrado a rocas pero no a bueno perdón el técnico en paleontología busca los fósiles en lugares planos en cambio como geólogo yo busco paredes verticales porque ahí es donde está mejor la roca entonces como que tengo que cambiar el switch y empezar a buscar no en la pared sino en el piso en la parte horizontal ahí es donde hay acumulación de fósiles o sea a veces es tener ojo pero también pensar dónde puede estar el fósil y eso te lo enseña el técnico y el paleontólogo por supuesto uno aprende si en general lo ves como dice Juan Manuel el fósil cuando se dice que está rodado que está transportado y lo ves en el lugar plano una vez que lo encontraste lo localizaste sabes de qué se trata después empiezas a buscar los estratos para poder sacarlo exactamente del nivel que está donde fosilizó que eso es lo importante poder reconstruir esa historia sacándolo exactamente donde estaba o algo semejante algún fósil semejante pero pero sí sí Juan Manuel tiene mucho bueno una cosa ahí trabajamos en conjunto paleontólogos y geólogos porque el paleontólogo busca los fósiles y el geólogo como que le da ok este fósil está en tal página de tal libro de historia entonces trabajamos en conjunto dando la posición estratigráfica y la ecología la parte del paleontólogo o sea es una simbiosis entre ambas disciplinas Cecilia es un ejemplo de ello Cecilia es bióloga y doctora en geología o sea es una simbiosis la siguiente Hernán por favor se parece a lo que sí sí se parece a lo que se va a venir nosotros hemos visto te mandé una foto sobre el tema en la nieve empiezan a aparecer algas verdes y rojas cada vez más comunes o sea parece esos afloramientos de nieve donde la nieve se va derritiendo un poquito y hay unas pequeñas algas de colores verdes ¿Juama? eso sí ¿me escucharon? llegamos no que se parece a la nieve cuando cuando se derrite un poquito en algunos lugares pueden aparecer algas verdes y rojas realmente es bastante parecido ¿eso es producto de qué Juanma? un poco eso pasa en verano ahora el producto ¿por qué? más es un tema biológico pero aparentemente como hay más calor hay más tiempos de días cálidos quizás sea por eso pero habría que preguntarle a un biólogo experto en algas en algas ¿Ceci? sí por el título energía a mí me me lleva a pensar en las tormentas las tormentas de nieve el viento que es impresionante que muchas veces te tira si digamos cuerpos de 60-70 kilos directamente te tira el suelo tenés que cuando estás en el campamento tenés que o atarte con una soga para ir de una carpa a otra o tenés que ir digamos con cuerpo a tierra sobre la nieve para no salirte del perímetro de la carga del campamento así que bueno a mí me remite un poco eso esta obra si hablamos de energía si hablamos de energía entonces podría ser los rayos cósmicos que recibe el neurus el detector neurus que está en marambio ¿qué es el detector de neurus? está Adriana Gulizano ahí escuchando ella me puede matar si digo algún error pero sé que detecta rayos cósmicos y como está cerca del polo es mucho más sensible que cualquier otro detector en otras partes del planeta porque en el polo como que entran más fácilmente los rayos cósmicos entonces es muy sensible y es el primero primer detector de muones en Antártida es un privilegio de Argentina y está en marambio en marambio sí lo denominamos neurus y es un detector por efecto cherenco en agua que es una de las últimamente tecnología última tecnología en detectores de esta clase para rayos cósmicos así que un orgullo que esté en marambio y un poco lo que decía bueno lo que remite la obra sí puede ser una cascada de rayos cósmicos también sí claro podrían hacer auroras también ¿no Adriana? y auroras las auroras australes sí tienen colores diversos sobre todo en los verdes se observa mucho y bueno aquí también veo esos verdes así que hay que remitirse a latitudes más australes por en base del grano se ven muy lindas auroras australes también sí muchas gracias Adriana por darnos esto te escuchamos Pablo creo que Hernán tiene una foto de una aurora austral que todavía una de las personas preguntó ahí si habíamos visto acá en Malambre alguna aurora austral sí estaban en el power anterior ahora las volvemos a pasar también vamos a pasar al final también vamos a pasar fotos de la nieve que decía Juanma y si nos da el tiempo un videito de lo que es una tormenta en un campamento científico en la Antártida que no es muy divertido pero bueno la siguiente por favor Hernán un poco hace acordar cuando Antártida era visitada por los foqueros y los balleneros para cazar ballenas y focas o sea una Antártida donde no se cuidaba mucho la flora y la fauna en ese momento esto cambió completamente en la actualidad esto está prohibido y más todos estos animales están protegidos pero quizás da un poco de tristeza ver eso a mí ¿no? Hago una acotación aprovechando la obra de Marcos porque no lo hemos mencionado en la base Marambio amén de ciencias de la Tierra biología y demás también hay un museo que es un patrimonio de la humanidad que remite a la historia de la gente en la Antártida antes de la existencia del tratado antártico que protege a las especies entre otras cosas ¿no? que protege a las especies como las ballenas que están por allá y que marca y de esto nos puede hablar Pablo más marca un hito en la historia argentina que es la vida de los foqueros en la Antártida la vida de las expediciones porque finalmente nosotros llegamos a la Antártida gracias al rescate de una expedición noruega y hoy esa primera cabaña es patrimonio histórico y eso fue también producto del trabajo de la Argentina la siguiente por favor y acá se las regalo imponente es muy bonita es muy bonita una cosa rara son raros ver estos témpanos con arcos ¿viste? pero se ven pero existen pero es muy real muy realista y me gusta el pingüinito como mirando hacia quizás a esa puerta de salida no sé como que quiere ir a conocer esa puerta está linda la siguiente Hernán por favor bueno esto lo captaron los artistas yo no me imaginé que podían hacer algo tan lindo del cotidiano nuestro la verdad y bueno muestra un poco lo que es el trabajo que no solo trabajamos en la en el momento del campamento de la campaña antártica de verano sino que nuestro trabajo continúa en los laboratorios tratando de de abrir todos esos cajones que trajeron fósiles y muestras de roca muestras biológicas muchas veces necesitamos el microscopio y y bueno y nos dura todo el año incluso a veces está en la cantidad de material que traemos que ya tenemos que preparar la próxima campaña y no terminamos de revisar todo ¿no? son realmente las campañas se aprovechan muchísimo son muy fructíferas y tenemos material para varios años así que bueno fue muy impactante ver esta esta obra tan linda de algo que para nosotros es el cotidiano de la oficina no más la siguiente Hernán por favor parece a veces como la que mostró el Pablo cuando los sectores antárticos parece antártida pensado como una torta la siguiente Hernán por favor bueno esto también es una obra donde muestra los fósiles inspirado en los fósiles que tenemos en el repositorio del instituto antártico y lo que me gusta mucho de esta obra es también la realidad porque muchas veces tenemos piezas completas como las que vimos anteriormente donde se ven valvas o conchillas enteras pero la realidad es que encontramos la mayoría de las veces fragmentos simplemente como esto que se ve arriba arriba en el centro donde se ve una partecita de lo que sería el fósil entonces esos son los fragmentos que estudiar a veces se ven cosas muy rasgos muy buenos para poder determinar a nivel de especie pero no está completo el fósil así que bueno es todo un desastillo tratar de reconstruirlo completo o tratar de encontrar distintos pedacitos para tratar de imaginarse cómo era el organismo en su totalidad la siguiente Hernán por favor esta es una foto para Pablo es 100% Pablo esta foto yo creo que nosotros hemos viajado en casi todos esos medios logísticos que Argentina de alguna manera tiene la suerte de tener a disposición para hacer investigaciones en la tarde pero bueno creo que precisamente las fuerzas armadas más necesarias están preparadas para la defensa del país las fuerzas armadas tienen capacidades que le permiten llegar a los lugares donde normalmente las personas no pueden llegar no todos los organismos tienen un rompehielo tienen helicópteros de gran porte tienen aeronaves que pueden aterrizar en cualquier lugar tienen buzos del ejército que están capacitados para poder operar en hielos antárticos entonces creo que ese es uno de los beneficios que en este caso la ciencia de nuestro país la puede aprovechar son las capacidades con las cuales puede trabajar pueden trabajar y aprovechando las capacidades de las fuerzas armadas la capacidad de coordinación de estructuras de tipo militar logísticas esto hace que pueda ser aprovechado en este caso por todo el personal de la DNA totalmente de acuerdo te digo los helicópteros nos han puesto en lugares imposibles de acceder de otra manera y eso hace que podamos tener investigaciones en lugares originales porque realmente con otra logística no pueden ser visitados sabemos que nuestros pilotos son reconocidos a nivel mundial así que tal cual tal cual pero es cierto es totalmente cierto y nos han puesto en lugares donde es imposible de otra manera o sea no podés llegar por barco porque está como a 200 metros de altura o 500 metros de altura o sea solo llegás por helicóptero y tenés la suerte de tener a la base Marambio bueno o un rompehielos que transporta helicóptero o sea eso es un puntazo la siguiente Hernán esta nos hace acordar bueno un poco por mi vicio como paleontólogo aunque me dedico a estudiar cómo era Antártida en el pasado me hace acordar justamente que en Antártida hace millones de años había bosques esos bosques semejantes a los de Patagonia los que pueden ser hoy de Bariloche por esos colores verdes que tienen y las flores pensar en un paisaje así ¿no? de la obra la siguiente Hernán por favor este está tomado en este está tomado al fondo un amonite que sería un organismo emparentado con los pulpos pero con una conchilla enroscada que está arriba a la izquierda donde se ve muy bien todo lo que es la parte interna de esa conchilla que se llama sutura bueno y del lado derecho hay una un tronco fósil de ahí de los ejemplares que nosotros tenemos en el repositorio acá les presentamos más fotos de lo que fue el evento en casa de Rusia si mal no recuerdo el 17 de agosto del año pasado parece que fue hace tanto pero no no fue hace tanto tiempo como podrán ver la gente no solo vio las obras sino que interactuó con ellas y además interactuó con el repositorio que generosamente los chicos del instituto nos permitieron observar y tocar es una experiencia única poder decir que se tuvo en las manos miles de años de historia no cualquiera puede hacerlo y ellos no lo permitieron así que muchísimas gracias la siguiente Hernán por favor y acá en representación de todos los artistas de la galería hasta tanto podamos hacerlo y todos los artistas puedan contarles de sus obras Pablo accedió a contarnos un poco cómo fue la historia de su obra y lo va a compartir con nosotros invitamos a Ceci a Pablo Díaz y a Juanma conversen todo suyo a mí me parece la idea del helado ya me da frío por un lado pero también algo ameno algo agradable de acceder o sea ok veo frío veo una base antártica por los colores naranjas y también veo que se está derritiendo el helado dice muchas cosas para mí dice muchas cosas yo cuando la la vi a la obra dije sé lo que quiere representar con un cono de helado la porción que reclama Argentina de soberanía es un triángulo precisamente incluso en la parte de arriba es redondo entonces dije puede ser como una porción de pizza o también puede ser un cono de helado un curucho de helado así que dije el autor seguramente pensó en lo que es el concepto de soberanía de Argentina que es lo que reclama nuestro país desde hace mucho tiempo hola ¿me están escuchando? si Pablo te escuchamos perfecto ¿cómo andan? bueno buenísimo porque a veces la conexión me avisa que es inestable bueno primero hola a todos un placer estar acá un orgullo y nada especial saludo para Pablo que está allá en Marambio y bueno nada desde el verano me convocó Florencia para hacer algo relacionado a la Antártida y empecé con unos dibujos de este estilo siempre me basé en la base Marambio que es un orgullo para nosotros los argentinos fui haciendo algunos bocetos algunas acuarelas ella me había planteado que íbamos a estar en en abril haciendo otra muestra de Antártida y bueno ahí fui trabajando yo tomé básicamente mi trabajo a raíz de algo de lo que ya se hace acá que es acerca del calentamiento global del cambio climático y cómo se evidencia profundamente en los polos ahora referido a la Antártida que es lo nuestro y bueno así también nació el tema del derretimiento la idea del helado y el cucurucho la verdad que nació como una cuestión de decir que tenemos en nuestras manos el cambio climático ¿no? como así también tenemos en nuestra mano y ahí nació Antártida Ice Cream y bueno después no con ciencia que yo tenía ganas de de expresar de tener en mente el cambio climático no necesité volcar entonces ahí está una nació Antártida Ice Cream basada en la base Marambio así que nada muy muy contento por esto y bueno nada recordaba también cuando muchos años atrás los que ya tenemos unos años encima cuando hablaban de calentamiento global me acuerdo que descreían los tomaba como como charlatanería algunas personas y bueno sin embargo esto es evidente lo vivimos hoy y bueno es la conciencia que yo quería generar ¿no? a través del helado que se derrite y que está Marambio ahí arriba muy bueno muy bueno Pablo muy bueno Pablo gracias ¿cuánto tiempo te lleva hacer una obra así? ¿cuánto tiempo te llevó esta obra? y esto fue un proceso estuve estuve averiguando un poco las cosas y qué quería mostrar ¿no? yo siempre fui de dibujar mucho yo soy diseñador de imagen y sonido pero bueno lo que más me gusta realmente es dibujar y después le tomé el sabor a hacer los objetos y empecé a dibujarlo en enero en enero pensando en abril ya para abril que era la supuesta muestra que lamentablemente la pandemia nos postergó ahí a en los primeros días de abril ya estuvo listo el cono de helado digamos y bueno nada lo lindo es eso ¿no? que dispare cosas que cada uno de ustedes que están realmente involucrados en esto les llegue les motive algo tenga algunas sensaciones muy buenas muy muy intentador para mí Pablo una pregunta curiosidad ¿de qué sabor sería ese helado? un sabor nuevo así como está la crema rusa y la crema americana esta sería la crema antártida la crema antártida estaría bueno y si otra cosa si existe la crema del cielo ¿por qué no puede existir la crema antártida? tal cual es la crema del cielo nace un negocio evidentemente estamos al habla Pablo bueno les contamos que en cuanto Pablo Díaz pueda volver se suma al proyecto antártida y lo vamos a celebrar cuando la pandemia lo permita con un rico asado que nos prometió Pablo García esperemos que todos podamos estar y cumplir con la celebración de un asado todos juntos este a todos les contamos Pablo vamos a probar un buen sabor metí un poco de hielo en los hércules y traé de allá que acá lo saborizamos y salió a por otro bueno les contamos que las obras que ustedes acaban de ver son las que están detrás de Pablo Díaz muchas gracias Pablo por mostrarlas porque para nosotros es un orgullo como equipo estas obras fueron donadas en formato fotográfico a la base Marambio el año pasado en la celebración de sus 50 años y para nosotros es un orgullo enorme realmente formar parte de la historia antártica somos la única es la única colección artística que hay en la Antártida con curaduría lamentablemente las obras fueron en formato fotográfico porque bueno algunas son formatos muy grandes son muy pesadas otras y además no todas por una cuestión de espacio pueden estar exhibidas así que de esta manera están en exhibición permanente allá son las que tiene Pablo a su espalda que están en la biblioteca de la base los marcos los hicieron la gente de esta dotación con lo cual les agradecemos por haber hecho así es por haber hecho propia de ustedes esta muestra que con tanto esfuerzo hemos hecho y que vamos a seguir trabajando todo el año que viene con la temática antártica y vamos a seguir produciendo más obra hermosa para difundir y dar a conocer todo lo que hay allá recuerden que para nosotros el arte es algo más que solo una imagen bonita es una forma de comunicar de abordar y de dar a conocer algo que de otra manera no podríamos conocer porque nos pueden contar algo pero no es lo mismo que vivirlo que sentirlo y experimentarlo Ceci Juanma Pablo Pablo muchas muchas gracias por participar hoy por acompañarnos por contarnos su experiencia por permitirnos vivir a través de ustedes esta maravilla que estamos conociendo recuerden que esta es la primera parte de un proyecto mucho más grande que vamos a seguir trabajando a lo largo de todo el año que viene les agradecemos mucho para quienes están en el Zoom por favor cuando cortemos la transmisión en vivo quédense un ratito más así nos despedimos más íntimamente y a todos los que nos están acompañando desde Facebook gracias por otra vez apostar por nosotros y por lo que hacemos les queremos contar que la próxima entrevista es con la artista plástica Kirama Montau el día sábado 12 de septiembre a las 19 horas los estamos esperando también para esta charla hermosa que vamos a tener con ella para quienes quieran ver y saber más sobre las obras que han visto hoy pueden ingresar a nuestras redes sociales y si no a nuestra página web www.torresbarte.com.ar y allí las van a encontrar ha sido un placer de verdad que les agradecemos de mi parte de la parte de Florencia la directora de la galería y de todo el equipo gracias les deseamos un buen fin de semana y nos vemos el 12 chau chicos muchas gracias por invitarlos muchas gracias por invitarlos beso grande a Marambio y buen retorno para la dotación bueno muchas gracias saludos un fuerte abrazo a toda la dotación de Marambio gente buena noche de pizzas si es cierto feliz que lo mismo está listo yo llevo el hielo entonces por el asentado de Pau mirá que te tomamos la palabra ya está ya está decidido si yo soy hombre de palabra yo soy hombre de palabra ya está ha mamá la palabra que te tomó girl like Gracias por ver el video.